5 de 11. La defensa completa del equipo titular de Corea del Sur. Línea de 4 más el arquero. Todos se llaman Kim. Así sale la cancha Corea en la Copa del Mundo. La Corea del Sur con Kim, 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 Jung, Hwang, Naso, Lin y Hwang. Buenas, buenas, orientalistas y futuros orientalistas. Mi nombre es Miguel Sardegna. Saben que por acá no hablamos de fútbol, sino de libros. Pero es tiempo de mundial y de gestas heroicas que pueden cambiar la vida de una persona en un segundo. Pregúntenle si no a Juanfer o a Enzo Fernández. Seguro que alguno ya lo notó. Este canal le ganó en el tiempo a la selección coreana. Y también formó con varios Kim en su once ideal, con los libros que más nos gustaron este 2022. Va de nuevo. Repito la alineación de ese equipo de leyendas. El archivo me respalda. Pueden ir a buscarlo. En primer lugar, Kim Jung Ha, autor de Tengo Derecho a Destruirme, editado por Bajo la Luna. Le sigue Kim Hye Jin, autora de Sone Mi Hija, editado por Fiordo. Tres libros coreanos nos deja hasta acá el 2022 en el canal. Y de los tres, dos son Kim. Park Min Yoo es la anomalía que completa y le da verosimilitud a la estadística. Supera las proporciones de la selección coreana de fútbol. ¿Por qué son siempre tanto los Kim? El apellido Kim es el más común de Corea. Se estima que más del 20% de la población se llama así. Es decir que casi 10 millones de habitantes se apellidan Kim. La gran mayoría no tienen vínculos de sangre que puedan rastrearse. Al igual que con otros apellidos coreanos, los clanes Kim son distinguidos por la región de Corea de la cual dicen haberse originado. El censo de Corea del Sur del 2000 listó 348 linajes Kim existentes. Kim Jong-ha, el primero de nuestros Kim, propone una transformación radical de los paradigmas. Su literatura produce un cortocircuito con todo el programa narrativo existente. Sigo en esta sentencia la historia de la literatura coreana del siglo XX, editado en 2014 por Bajo la Luna. Ya saben que Bajo la Luna construyó una colección soñada de literatura coreana. Libro a libro estoy intentando completarla, rescatando ejemplares perdidos por la calle Corrientes, fatigando mis tardes en Mercado Libre, entre páginas pausadas y vendedores que no responden mensajes desesperados, atreviéndome cada tanto a calzarme un sobretodo y anteojos negros para navegar por la deep web. Ojalá nunca se hubiera interrumpido esa colección. Quizá llegó antes de que estuviéramos preparados, antes de que la mereciéramos. Antes del Hallyu, la ola coreana que vivimos hoy, con el aumento de su popularidad por todo el globo. Creo que eso la hace más grande. Salud, Bajo la Luna. El capítulo que acabo de leer lleva un título que seduciría a mis contactos de Instagram, más que los tatuajes desatados de Enzo Fernández y el grito de gol a México. Dice así. La literatura en la sociedad de consumo. 1990-2000. El yo sobre un fondo cambiante. La narrativa en la sociedad de consumo. Va una cita más. No era la idea, pero tengo el libro a mano, abierto. En estas historias, donde traspasa el extremadamente poroso límite entre fantasía y realidad, la semiótica del deseo suplanta la preocupación por la realidad como corriente dominante. Ese es Kim Myung Ha. Claro que sí. Deseo mata realidad. Si quieren saber más, tienen un video entero dedicado a él. En ese entonces todavía no tenía esta joyita histórica que tienen tras de muchos otros autores que vamos a leer por el canal en algún momento. Va a ser interesante contrastar impresiones, porque seguramente no estemos de acuerdo en todo. Kim Hai Jin, nuestra segunda Kim, es más joven. Nació en 1983. Por eso no hay nada de ella en este libro. Fue interesante poder pensar sobre el final del video dedicado a Sobre Mi Hija en un contexto más global que también involucra los planes de exportación cultural de Japón y China. El libro acaba de salir en España, editado por Las Afueras, quizá confirmando alguno de esos juicios. Está por ahí el programa, si quieren verlo. ¿Se les ocurre algún Kim para sumar este listado? Fotualistas no, por favor. Escritores. ¿Leyeron algún Kim que disfrutaron mucho este último tiempo? Si anduvieron con algún libro coreano, las probabilidades los obligan. Déjenlo en comentarios, los leo. Kim, 22% de la población. Lee, 14,8%. Sigue siendo un número bastante impresionante. Y en tercer lugar, miren qué sorpresa. Aparece Park. Park, 8,5%. Casi 4 millones de coreanos se llaman Park. Así que si leyeron algún Park que no sea nuestro Park Min-Yoo, también déjenlo en comentarios. Park Min-Yoo inauguró nuestro club de lectura asiático sobre comienzo de año. Seguro se acuerdan. Está por ahí el video, los que lo quieran repasar con ojos nuevos. Nada más por ahora, orientalistas y futuros orientalistas, me voy a seguir mirando el Mundial. Suscríbanse, dejen un me gusta, hagan todas esas cosas que ayudan a que esto llegue a nuevos lectores asiáticos. ¿Cuántos lectores tiene Asia en la lengua de Cervantes y de Borges? Vamos a averiguarlo en el canal. Suscripción a suscripción. Cuenten por qué equipo asiático hinchan. No vale festejar solo cuando Japón le gana a Alemania. No vale festejar solo cuando Japón le gana a Alemania.